Amor y paz y que no sé qué, y que no sé qué tantas cosas. ¿Qué pasó? Pues ya hubo problemas. No me digas eso. Ya no van a estar todo el Team Mar para que vean que quiénes son los conflictivos. A ver, ¿y quién no va a estar? Bueno, pues resulta, vean ahí quiénes son los que están ausentes. Ah, falta Karime y falta Galamontes. Vamos a escuchar qué les dicen. Todos los del Team Mar, no, no van a estar todos los del Team Mar. Bueno, desafortunadamente y por agendas, en el Team Mar nada más vamos a estar Mario Bessares y Brigitte, nada más. Galamontes ya se bajó del proyecto y también se bajó Karime, porque tienen otros compromisos y el teatro es muy demandante. Entonces, pues uno entiende que ahorita ya tienen otras prioridades y otras cosas, pero desafortunadamente no vamos a poder estar juntos. Pero en un proyecto de televisión sí, y pronto también lo vamos a grabar. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Oye, que no hagan líos. La verdad, yo sí creo que traen agendas súper apretadas, acaban de salir de la casa. Obviamente traen mil compromisos. Ojalá más adelante se puedan incorporar. Estaría muy padre verlos juntos ahora. Sí, así es como se dice. Desafortunadamente por temas de agendas que no son todos iguales, es porque no se hacen los proyectos. Pero por esa energía con la que hablarás, no me dan ganas de ir a ver a la señora presidenta, por Dios de hueva, Arat. Aliviánate. Yo tengo muy buena información de que Galamontes se anda un poquito desubicada con temas de ego y de dinero. Él es el jefe y Karime se anda muy ocupada con otros proyectos personales que incluso le están mermando también su salud. Entonces, yo creo que tomó ahí la decisión de que, ¿sabes qué? Déjame le paro. No importa, gachos.